Muy buenas a todos aquí de nuevo con Jonder Bueno, estamos donde lo dejamos al lado de la pedazo de medusa Que por cierto, la medusa se ha ido, que lo sepáis Está un poquito más a la derecha Hola, hace... os juro que hace un momento que estaban aquí las medusas What? Bueno, pues nada, o sea que... Tuvimos la gran suerte de encontrar, no sé, la super medusa del juego No me digas, pero bueno, el caso es que vamos a quitar esta niebla que tenemos aquí al lado de la medusa Que fuerte se ha pirado Y vamos a ver que ocurre De hecho, vamos a ir quitando, porque hoy toca chicos, un día de exploración Es lo que hay, vamos a quitar niebla, vamos a avanzar para arriba Vamos, cara, dale caña ahí Ahí lo tenemos Vale, estamos en esta zona, vamos a ver esta isla por lo que veo Y compruebo Y vamos a seguir hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Y vamos a descubrir a ver que hay mientras yo sigo acumulando y acumulando recursos Para poder seguir avanzando en las misiones Y descubro misiones que no sé cómo hacer, sinceramente Bueno, de momento aquí... De momento suenan grillos O lo que parecía ser un grillo Mira Aquí tenemos a Jip el marinero Otro marinero de nuestro barco Madre mía ¿Qué haces aquí? Pues vamos a hablar con Jojojocineiro Ya, claro O sea, estás en una isla desierta que no sabes ni qué haces Y te da gusto verme ¿Qué haces aquí sola? No, no, si se te ve que estás bien, hija La aldea de los cocineros No entiendo, efectivamente Llena de chef Sí, algo me han comentado Por cierto, te he dicho que soy un super chef Y hago con mi espectáculo también, ¿eh? Si aquí todo el mundo está bien Todo el mundo se queda por ahí Pero el tema de... Eso ha sonado, gatito ¿Gatito? He escuchado a un lindo gatito Hay que mirar bien O era una gaviota Yo juraría que he escuchado a un gato Lo mismo era un pajarraco Y me lo he inventado No sé, habría que ver el replay, ¿eh? Esto es una piedra Vale, bueno, pues me he columpiado Me ha parecido que era un gato Pero no era un gato Bueno, pues aquí, por lo que he visto Solo está la muchacha esta Vamos a coger un poco de piedra Ya que me quede sin ella Vale, no, vale Son los pájaros, tío Pero me suena como un gato En fin, vámonos de aquí Y vamos a seguir hacia la derecha Hacia arriba A ver qué somos capaces de encontrar ¿Qué nos deparará el nuevo futuro? ¿Habrá más cabezones de esos que abrir? ¿Nos encontraremos cofres supermestidosos que nos dé una moneda Después de hacer 200 cosas? Vamos a verlo De hecho, por aquí no puedo ir, ¿no? No Creo que hay una montaña que nos lo evita O sea, tiene que dar todo el paseíto Vamos a ir atajando Vamos a ir atajando Como el que no quiere la cosa Vale, 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 vale Bueno, pues ya nos queda la parte de arriba del mapa Un poquito por el medio Arreglamos Y después de arreglar el atrapa nubes este Entonces, ¿qué? ¿Qué pasará? Conseguiremos quitar la niebla Aparecerá el castillo Nos hablarán de la princesa esa que tenía un niño enfermo Y no sabía cómo curarlo Está la cosa tomatosa Tenemos muchas intrigas, muchas cuestiones ¿Qué nos manda aquí? ¿De dónde vinimos? Que todavía no sabemos nada de nosotros Vamos a liberar este trozo Uy, 13 duendes, eh Ya van pidiendo cositas Pues otra casa derruida Aquí sí que puedo destrozar cómodamente Que tengo inventario de sobra Un fular ¿Qué tal quedaré con el fular? Atención, se viene ¡Vamos, niño, que tengo un fular! Aquí está, no está Aquí, por favor Aquí está esta cosa Tira ahí con mi pelazo verde, hombre Con lo bien que estoy yo con mi pelazo verde Bueno, para la derecha abajo Para plantar arbolitos El agua, el mar Vamos a ver Que tenemos una misión por aquí ¡Hola, Majo! Un chirurri Si es que siempre tiene que haber un chirurri en algún lado ¡Abuelo Gidi! ¡No, no! Es él No está ahí debajo ¡Eh, muchacho! Ven a ayudar a un anciano ¿Qué buscas? Es pequeño Color café Y tiene forma de bambex Es un bambex, ¿no? Si tiene forma de bambex Porque es un bambex Ya estamos en il Le gustan las viñas Tiene cuernos grandes Como un cactus No será aquel del fondo que estoy viendo, ¿no? No sé si tengo para darle de comida Ah, pues sí Vale Pregunta del millón Bueno, pone un bambex No pone cuál, ¿eh? Ven acá para acá Porque de enredaderas me había quedado a cero Porque con las enredaderas puedo hacer cuerda Y necesitaba 16 Y suerte que he ido recogiendo ahora un par Que me da lo justo para poder atraerle Vale, perfecto Quería un bambex Debe igual Se parece mucho al mío Bueno, pero sabe que no es el suyo, ¿eh? Tiene claro que no es el suyo O sea, que tan senil no está Estamos bien, estamos bien ¿Y qué quieres hacer con el bambe, muchacho? O sea, que sabes que es el... Válgame, señor Que me acabo de hacer toda la trama Yo tan contento, en plan... Ya está ¿Y qué bambex cojo, tío? A ver, aquí hay tres Voy a rebuscar un poco No sé a que se vea alguno un poco especial Porque le puedo dar un estacazo al viejo este ¿Y por qué la gente me pide que busque sus animales? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen piernas? ¿No se pueden...? O una de dos O está aquí el bambex O aquí sale un... Un duendecillo El altar se queda pedazo Necesitas un poco de cuerda para repararlo Necesito cinco enredaderas Si es que necesito la cuerda para todo ¿Por qué me pedís ahora todos cuerda? Pues nada, vamos a buscar enredaderas Una enredadera por aquí Y todo para coger Por aquí una enredadera, ¿no? Esto no da enredaderas Tiene que ser en las esquinas Cerca de las piedras Vamos, nada por aquí Y es que encima tengo que darle al bambex Enredadera, precisamente Este es moteado Pues a ver, es que habrá que intentar Es que son todos iguales Uff, que bambex querrá este, macho Venga, siguiente Sí, venga Venga, vamos Vente Despacito y con calma, ¿eh? Que tengo las enredaderas justas Para no llegar al límite Ven acá, para acá Un poquito más A ver, abuelillo Vamos a ver si tú y yo nos entendemos Escúchame y mírame bien, ¿eh? Este es el que tú quieres ¿Ok? Este es el que tú quieres Que te entre la mollera Pastel de agamarinas No ¿Una nube en forma de pescado? ¿Eh? ¿Ropa interior morada? No No es eso Si, no Es que le di un estacazo Seguro que quieres un bambex, ¿no? Yo creo que me está tomando el pelo el viejo Se supone que este es el que le llevé antes Pero claro, vete Vete tú a saber, ¿sabes? Lo que el abuelillo quiere ya A ver, necesito más enredadera Aquí tendrá que haber otra No se ha responado todavía Pues vamos por la parte de abajo Buscamos enredaderas Vamos a seguir avanzando Allí veo una Por aquí abajo Bueno, vamos por ahí abajo A ver si encontramos más Cogemos la piedra Dos más, ¿vale? No le voy a llevar otro bambex Porque me está tomando el pelo el hombrecillo este Y sí que voy a quitarlo del altar No sea que salga un duendecillo y el bambex Que quiere, ¿sabes? Entonces ya flipa, colega Hola, ¿qué es esto? Ahora sí que he escuchado un gatillo Madre mía, como destrozo, niño Que arte tengo en el martillo Como se nota que soy experto Constructor Pero no experto solo Sino Súper experto Gran constructor Súper experto No sé si lo he dicho bien Bueno Gatito Misi, 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 misi ¿Dónde está el gatito? ¿Qué haces aquí arriba, gatito? Y lo que os gusta Subir a los sitios Vale Dos por encontrar Uh Los minerales ni los cojo O sea, salen por las orejas Los minerales ya Bueno, tengo diez enredaderas Pues nada Vamos para arriba Vamos para arriba Y vamos a avanzar Poquito a poco Con calma Aquí no hay enredadera, ¿no? No Muy bien Muy bien Pues nada Entregamos enredadera Vuelvo a pasar por las mismas Por si por algún casual Vuelve a salir, ¿sabes? Como no sé cuándo respawneran las cosas Si es al día siguiente O cada cuánto Mira, ahí lo tenemos Bueno Vamos a ver Dondecillo Es que hay una cuerda ahí Todo En fin Bueno, vamos al lío A ver a qué se lía aquí ¿What? No se encargaba del altar No se, tengo como a 17 amigos O 18 tuyos en la mochila Uno más Vale Bueno, pues ahora necesito Alguna enredadera más Y seguir llevándole Bambex Bambex Al hombrecillo este Madre mía Y Bambex por aquí Y Bambex por allá Seguro que querrá un Bambex, ¿no? Bueno, vamos a coger el más lejano que había Había uno por aquí más lejano de todos Que yo no sé si incluso es el que le he llevado ya ¿Sabes? Vamos a ver Aquí no hay más A ver, ¿dónde está el que he visto? Ya se me ha escapado A ver Ven aquí, crack Madre mía, ¿cómo no seas tú? Sí, yo creo que este es el que le lleva antes En fin Ven aquí No te me... No te me... Me parece que no tengo yo... Como pack de sobre Venga, vamos Vamos Un poquito más, crack Un poquito más Venga, si voy a sacar el martillo Y le voy a dar un estacazo al viejo Verás como le gusta al Bambex Te quesas atrás ¡Tira para adelante, hombre! A ver, abuelillo Venga, vamos a ver Que pueden con... ¡Hombre! Pues ya hemos atinado Coraza de piel y unos pantalones forrados con piel ¿Será esto lo que necesite la otra mujer? Voy a intentar saber Bueno Misión cumplida Seguimos de frente Pues venga, del tirón Madre mía El de los Bambex La que me ha dado Bueno Pues misión resuelta, ¿no? Así mola, ¿no? Avanza misión Avanza misión Avanza misión Vamos a coger piedra Que como veis arriba a la derecha Ya se me ha puesto lo del puente Diciéndome que coja piedras En fin Uy, esto es nieve Y aquí ponen comercio Ojo Una casita Alfareros Hielo ardiente Que bonito, ¿no? Echar un vistazo por aquí rápido Ojo Nuevos animales En el hielo Uh, que estamos en el ártico, niño Como son los del norte de fríos A ver esta gente con qué comercia Uh, pues podéis tener madera ¿Para qué te voy a engañar? La madera me hubiese venido fenomenal Vamos a ver los animalillos Que me caigo No sé si tengo para plantar No Es que no tengo nada ¿Qué animales eran estos? Ah, esto es una planta Y no da nada No, pero eso es una ¿Es un oso? ¿Es un perroso? ¿Un perroso? Ursa y no cachor ¿Cómo, what? Era tan raro Que no sabía ni leerlo Ursa y no cachorro Un animal grande y cariñoso Que habita en el frío norte O sea, un perroso De toda la vida Bautizado Un perroso Ursa y no Pues no sois complicados Con lo fácil que decir perroso Un cofre Champú arcoiris Vamos, niño Suena aquí El yerito raro, ¿no? Como si su... ¿Esto es un pingüino? Mira que es un pingüino ¡Qué enano! Y como mola, ¿no? A ver Diez duendes Venga, lo quitamos Una niebla menos ¡Un gatillo! Y esta planta se puede coger Por lo que veo ¡Uh! Vale, vale Esto sirve para cocinar La plantita que acabo de coger Así que vamos a coger Unas cuantas Que seguro que me sirven De aquí más adelante ¡Y ladra! Pero, tiene un ladrido Un poco como caniche, ¿no? Yo me esperaba más un ¡Wow! No, así más potente Más fuerte Y me ladra así ¡Wow! ¡Qué triste! Yo estoy viendo un cofre A ver si llegamos al cofre A ver, a ver, a ver Vale, el cofre se coge Desde allí arriba Saltando Hay que acordarse Para otro día Saltando se coge el cofre ¿Pingüinos? ¿Os vais al agua? No, se ha quedado pillado Se ha arrepentido Dice ¡No, no, 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 no! Y no se tira Vale, vamos a ver Cuando avanzamos Vamos a seguir Todo el resto del tirón ¡Madre mía! Que andamos por el invierno En pleno otoño No tiene que hacer frío aquí Vale ¡Cuánto perroso, ¿no? ¡Uh! Aquí hay alguien Es que Es que lo oigo ladrar Y se me caen el alma a los pies ¿Qué hace, muchacha? Les encanta El asado dominical O sea, no son No son perros Los perros son estos ¡Madre mía! Un asado, ¿sabes? Anda que piden poca cosa Un asado Bueno, vamos por aquí Que he visto niebla Y la niebla Mola quitarla Otro puente Madre mía Como si lo viese venir Pues de puente en puente Y tiro porque me toca Construir otro puente Y otro puente más al fondo Dime que por lo menos Madre mía Encima son de los complicados De los de piedra Hasta luego Hasta otro día Vale ¡Uh! ¡Esperate! Que vamos a llegar así Sin comerlo ni beberlo Al último trozo Del artefacto Que necesitan Bueno, de la pieza Que necesitamos Para Recuperar el atrapasueños Digo el atrapasueños El atrapanubes Ojo, cuerdas Mira Bueno, cuerdas O palos Para que no se junte hielo Pues se viene Una entrada épica ¿No? Con tormenta y todo Mira, mira Y truenos No sé si podré subir por aquí Ya que estoy Antes de tirarme Intentar ver Todas las opciones No sé que aquí Hay algún gatillo Algo que ver Algo interesante Como un cofre Mira que tormentón A ver si me voy a volar ¡Adiós! ¡Draco! ¡Mírale! No hay tesoro Más valioso Que la amistad El señor Draco Si me tiro Caeré al agua Tiene toda la pinta Vale Pues vamos al pueblo ¿No? Sin más dilación ¡Vamos niño! ¡Abajo! Vamos a caer en el puente De arriba 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 No que con el puente De arriba Bueno pues saliendo abajo Ahí Vale Tengo que ir a Allí es una misión Por lo que veo Uf, uf A ver como va esto ¿Me ha parecido ver Algo que brillaba por aquí? Sí Un duendecillo Le hacemos un montón ¿No? ¿No? Pergaminus El duendecillo De fuego ¿Aquí puedo pescar? ¿En serio? Vágame señor ¡Hola! Venga Vamos a ver Una misióncilla Por aquí Total Como no tengo ya Acumuladas Veo que no eres De por aquí Oye Tenéis la tormenta Un poco alta ¿No? O es cosa mía Me urge ayuda Para hacer crecer Mi barba ¿Cómo? No me extraña Hija mía Todas las mujeres Queriendo que no le salga Y tú la quieres Vale Tengo que ir a una tienda Que no sé dónde la venden Te puedo comprar una barba Del tirón ¿Eh? Estofado De pez fantasma Con pez fantasma Lógicamente Ríos y lagos A medianoche Cuidado Hay que pescar a medianoche O sea Los ríos y los lagos Te dan mucho miedo Pero vives En una zona de hielo Perdida de la mano de Dios Donde llueve Y hay tormentas Que te cagas Muy bien Y la bañera Así ¿No? Venga hombre Vale Vale O sea una misión Por la noche Que bonito A ver cómo se hace El estofado este De Donde tengo aquí ¿Y dónde me has puesto El estofado? ¿La receta de estofado? ¿Hola? ¿La receta de estofado? Vamos Pez de estofado Y ya está ¿No? Bueno En fin Ya averiguaremos Cómo se hace el estofado Vamos a lo que vamos Siguiente misión Antes de ir a la principal Otro chirurri Madre mía Pues no tengo ni idea Macho Con el El colorido Uh Gremio de artificieros Vamos niño A tirar cohetes Claro que sí Tira cohetes Es lo mío Flor de Célium Pues hace poco Que gasté un montón Y cuatro monas azules Vale Eso lo tengo Desde el principio Pero ahora mismo En el inventario No ¿Hay más misiones? Vamos a mirar Bueno Vamos a hablar con esta Porque me pedirá luego O este Alder Watson ¿Es verdad que estás buscando Un camino hacia Arcadia? Pues si sé lo que es Arcadia Hasta lo mismo Arcadia Qué bonito sitio ¿No? Para quien lo sepa Bueno Más que yo con ellos Ellos hablan conmigo ¿Vale? Sí Más alto Y más guapo ¿No? Medía cuatro metros Y súper fuerte Agua estruendosa Bueno Bueno Se pone interesante Se pone interesante Vale 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 O sea Que se pone interesante Nuestro futuro Ya se está resolviendo Sabemos que somos Vidente de duende Porque tenemos los duendes Y porque nos lo dijo La señora Esa magnífica De los duendes O sea Tintes Historias Semilla de papa O sea Las patatas Digo yo Que tengo ya Cuerda Esto lo tengo Esto no me interesa Y los tintes De momento Nada Vamos a ver El gremio De artificieros Que será No tengo ni idea De cuál será Este El científico Agua estruendosa O sea Que a partir de ahora Necesito madera Y tazones de barro Y luego El paquete De científicos ¿Cómo hago el paquete Científico? Crack O sea Que de momento El paquete Científico Tengo que comprarlo Porque Él lo vale Pues eso es un fallito ¿Eh? El que no me deis Paquete científico Suele ser lo básico ¿Sabéis? En estas cosas Siempre das un paquete Que lleva todo Vamos a ver Hola Toma una bebida caliente Si lo deseas Hace mucho frío Por aquí Si tú eres un marinero Bueno mira Por lo menos Te rescataron El capitán Puyi Bueno pues otra misión más Ya hemos encontrado Todos los marineros Vale Perfecto Pues ya tenemos Todos los marineros Tenemos todas las misiones Activas Así que bueno Ya tenemos tarea Para rato ¿Qué te parece? Voy a subir arriba Del todo Y claro Tengo que ir a la zona De Arcadia Para encontrar el hielo O sea que Madre madre Bueno 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 De momento Vamos a salir de aquí Y dice Activa los pilares Vamos a activar El primero Vale O sea que No se cuantos pilares Serán Pero unos cuantos Pues nada Aquí con el pilar Mágico este Nos vamos a despedir Dondecillos Sal para decir adiós Venga 3, 2, 1 Ahí lo tenemos Muy bien Mirando para donde no es Es que soy más listos Que el hambre Y te vas Bueno en fin No quiere despedirse Es lo que tiene Es travisillo Ya lo sabéis Bueno pues aquí Lo vamos a dejar Ya se nos acerca La cosa bastante Uff La competencia de barbas Vale o sea que Para cumplir lo de las barbas Tendremos que ir por aquí Me imagino Bueno Tenemos cositas por el norte A la derecha A la izquierda Nos queda poquito mapa Ya de ver por aquí Intentaré Ver todo esto Coger los materiales Completar las cosas Quitarme todas las misiones Antes de viajar aquí Y construir Bueno Reparar más bien En lo que viene a ser El cazador de nubes Y ya es que nos queda poco Ya nos queda poquito En pocos capítulos Lo tenemos todo hecho Así que espero que os haya gustado Lo dejamos aquí Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chao